Ya estamos aquí. Dice Héctor Jaime Ramírez Barba, candidato a diputado por el tercer distrito local, que ya no hay que hablar tanto de política, que ahora hay que hablar de fútbol. Pues que toda la... yo imagino que ya llevas cuantas secciones hablando de política, ya la gente que está en el televisor ya va a haber cambiado. La elección del próximo domingo la ves como el partido de vuelta del Querétaro contra el Santos. Ya con toda expectativa terminada. Fíjate que sí, yo creo que la gran derrota del partido que actualmente administra la presidencia municipal el Verde y el PRI está casi asegurada con esta gran alianza ciudadana. Yo lo percibo en 44 días de encuestas de salida, Arnoldo. ¿Sí sabes cómo hago la encuesta de salida? A ver, sí, repartiendo volantes. No, no, no. Vamos corriendo con la bandera del PAN. Entonces la persona desde su automóvil o en la parte trasera, si va ahí, si te avienta cinco pitidos es voto en contra. Si te avienta más de cinco pitidos voto a favor. Hay gente que te lanza simpatías y gente que va, que ni siquiera voltea a verte. Y son los que no van a votar, los indecisos. Claro, andamos casi 48, 49 a una rayada. Déjenme preguntar. Y es un buen prep, Arnoldo. ¿Gana el PAN, de acuerdo a las encuestas que conocemos, que coinciden todas en darle al PAN una ventaja desde 7 hasta 21 puntos, las tres que yo conozco, por sus méritos o por los errores del contrario? O sea, ¿es el partido de ida donde el Querétaro nos hundió o es el partido de regreso? Pues yo creo que es multicausal. Primero, tenemos los mejores hombres y mujeres para la alcaldía. Estamos hablando de... No creo que haya un solo ayuntamiento compuesto en la historia del país. Habría que estudiar un poquito, Arnoldo, que estén dos exgobernadores, dos exalcaldes. ¿Eso es bueno o es malo? No es bueno. ¿Hay exgobernadores que...? Es bueno. En este caso, me parece, Carlos Medina, que fue alcalde, que fue gobernador, que fue senador, es un hombre ya de experiencia. Luis Hernández Tallala, me parece, que fue un excepcional alcalde, fue un buen secretario, tanto de Desarrollo Económico como de la Gestión Pública, aunque tenga algunos detractores. Alguien te podría decir. Alguien te podría decir. Y Héctor Germán René López Santillana. Pero alguien te podría decir. También secretario de Desarrollo Económico. Y las nuevas generaciones y los nuevos panistas. Bueno, si tú... Bueno, acuérdate que el Ayuntamiento, esto poca gente lo sabe porque parecía ser fino, pero los únicos que juegan de mayoría relativa es el alcalde y los dos síndicos. Y tenemos un conjunto de regidores y muy jóvenes. Bueno, pues sí que mi suplente, Ismael Sánchez Hernández, tiene 22 años, es abogado ya y está ingresando al noveno semestre en el TEC de Monterrey. En promedio tenemos 40 años. Entonces, hay... Entre los dos. Un promedio de 40 años y él tiene 22. Ya se cuenta, más o menos. Claro. Entonces, realmente, yo creo que sí estamos involucrando a más, formando mucho más jóvenes. Y este tema de experiencia es lo que la gente ha tomado más confianza, además de los graves errores de la administración actual. El PAN va a regresar muy probablemente con un carro casi completo. No me quiero adelantar, pero es el escenario más previsible. Así es. Ahora, esto no quiere decir un bono de absoluta credibilidad como lo tuvieron en el pasado. O sea, Bárbara Botello se enfrentó a una ciudadanía más crítica, que muy rápidamente empezó a reclamarle sus compromisos de campaña, su falta de resultados. Bueno, ustedes no están previendo eso también. Fíjate que en el día, yo creo que ahí, tanto la alcaldesa como sus cínicos, Eugenio y... Ellos solo se criticaban, o sea, ojalá fuera la ciudadanía. México perdió muchos hombres y mujeres valiosos cuando se hablaba de sufragio efectivo no reelección. Y me parece que se ha hablado muy poco ahora de lo que puede implicar, en el caso de los congresos locales, un sufragio efectivo sin reelección hasta por cuatro ocasiones. Y lo que va a implicar para un alcalde el que pueda tener sufragio efectivo por otra elección más. Entonces, a mí me parece que esta dinámica nos tendrá que involucrar de manera diferente con la ciudadanía. Y cuando... ¿Va a transformar el sistema político? Lo tendrá que transformar, porque cuando tú vas y hablas, si vas y hablas, no sé, con Gustavo Urayev, en su calidad del presidente del CCE, es de una manera. Si vas y hablas con Gustavo Urayev en función de que él forma parte del Observatorio Ciudadano, es de otra manera. Cuando vas y hablas con Gustavo Urayev, en tanto que vive en un distrito, puede ser de otra manera. Y ahora es analista. Y ahora es analista político. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, si nosotros estamos apostando en nuestro quinto eje de gobierno, a hacer un cogeso transparente? En mi distrito, que es el más pequeño de León, son 243... Y el más panista, dicen. Son 243 colonias, 243, 98 cerradas. Y cuando tú dices, bueno, tú tocas y dices, claro, viene a pedirme el voto, pues ya no va a regresar. Pues sería imposible que regreses. Un año normal tiene 220 días. No podrías visitar ni siquiera una colonia. Ahora, pensando que la colonia esté organizada, porque en ocasiones tú vas a una colonia y nadie conoce quién es el líder de los colonos, o ni siquiera hay ese mecanismo. Pero se pueden formar redes. Exacto. Forma parte de las muchas rutas que tenemos que hacer. O sea, ¿tú sí vas a ser un diputado comprometido con tu distrito, además de tus tareas en las altas responsabilidades legislativas? No, por supuesto. Y además... ¿Y lo hace que lo seas la búsqueda del voto para una reelección posible? No, por supuesto. A mí me parece que las cosas se tienen que dar de manera diferente, mira. Porque, al menos de los candidatos de mi distrito, puedo hablar de los demás, pero de mi distrito, hablan de mucha transparencia. Ninguno ha presentado el 3x3. O sea, no han declarado ningún principio ni local, y hablan de transparencia. Y yo sí soy honesto o honesta. Pero la verdad es que dejan mucho que decir. Ahora algo estarán ocultando sin ni siquiera los mínimos estándares. ¿Quiénes son tus contendientes? Bueno, María Esther Rodríguez, por parte del PANAL y la coalición. Y los demás, bueno, pues ya podrán ser vistos ahí en el... Digo, para no usar mi tiempo en mencionarlos, pero... ¿Tú ya hiciste tu declaración 3x3? No, fui el primero en el Estado. ¿En el portal de transparencia? En todo el país, sí. En todo el país nomás hay 54. ¿Y si dijiste la verdad? Claro. Porque ahora resulta que Carlos Medina no tiene coches y López Anteñena tiene uno de 2002. Bueno, mira, yo sigo viviendo en la casa donde vivía. Desde antes, el secretario de salud, hace 16 años. Entonces, bueno, mi mujer y yo hemos trabajado intensamente por la calidad que tenemos. Y no tenemos que dar contraria, porque aparte, desde la primera ocasión que fui funcionario público como director del Issste, todo mi patrimonio ha estado público. O sea, tú vas y lo puedes encontrar perfectamente en internet. Pero ese gran reto es como hacerla, ¿no? Porque además, luego pareciera que se cambian de gorra. Mira, a mí me llegaron las preguntas del CCE. Si era tan relevante el 3x3 desde el punto de vista observatorio, ¿por qué el CCE no preguntó? Oiga, ya presentó usted su 3x3 y si es no, ¿por qué? Ni siquiera se puso. Pero no es falta de desorganización, hay de las organizaciones que por primera vez participan en el debate. Pues sí, pero son profesionistas y son profesionales los del CCE, no es el primer debate que organizan. Me parece, a veces hasta un despropósito, una buena intención, pero que los últimos días de mayo te pidan un documento para que el día de mañana lo van a difundir y lo van a difundir por una rueda de prensa. Oye, si ahorita tantos spots pagados, tanta gente viendo los medios… ¿Te refieres al tema de conozca a su diputado? Sí, claro. ¿Y si les mandaste tus respuestas? No, por supuesto que se las mandé, pero cuando tú dices, a ver, oiga, ¿y cómo me asegura que usted nos va a promover? Yo al CCE, en lo general, a Gustavo en lo particular, le mandé no solamente mis propuestas, sino el dossier completo desde un inicio. Y la pregunta, oye, ¿y el CCE los mandaría luego a que todos sus trabajadores los conozcan? Cuando tú vas a una empresa, el CCE te abren las puertas para que reciban… Bueno, pero ¿ves mal esta iniciativa? ¿La sientes excesivamente fiscalizadora? No, al contrario, me parece excesivamente reduccionista. Yo creo que no puedes traducir la respuesta. Hay ocasiones, hubo preguntas, que es más larga que la respuesta que te piden. En tres renglones, conteste esta… Bueno, conocí el caso de un grupo ecologista en Guanajuato que acaba de mandarle un cuestionario a los candidatos al alcalde. Y un candidato, por cierto, dijo, esto es una tesis, no puedo contestarlo. Pero bueno, queríamos que la sociedad participara, ¿no? No, y me parece muy bien, pero mira… No nos vamos a quejar de eso. No, yo no me estoy quejando, yo más digo… Bueno, el que venga del ciudadano… Afinemos el ejercicio. Exacto. Porque luego también los políticos tampoco nos cumplen todos. Ese espacio se abrió también, yo lo que me refiero es con qué mecanismo teníamos que hacerlo para contestar. Asumiendo que el Consejo de Educación Federal representa a alguien, a los empresarios… Yo tengo que preguntar otra cosa. Y tiene que ver un poco con esto. Adelante. Luego vemos a las cámaras de diputados locales, sobre todo, inventando un poco su agenda. Porque hay muchas legislaciones federales que ya cubren muchos ángulos y muchas normatividades municipales que también lo hacen. Y ese sándwich en el que está metida la legislatura los obliga a inventar cosas. Y meterse en ámbitos que a veces ni siquiera son de su jurisdicción. Y lo acabamos de ver con la ley de anti-casinos y anti-table dance, ¿no? Que cualquiera con un amparo la va a poder obviar o dejar por un lado. Pero, ¿cómo relanzar las legislaturas para que la labor de esos 36 personajes que ganan buenos sueldos, donde están representadas las personas que recibieron el voto de los ciudadanos, incida en la vida pública de Guanajuato? Más allá de estas simples tareas de fiscalizar el gasto público y aprobar los presupuestos. Ni tan simples tareas, déjame que te comento. Son importantes. Déjame que te comento. Guanajuato hoy tiene 102 leyes vigentes. Quítalas de presupuestos. Te menciono, esto es de las chatarreras. Yo por más que le daba vueltas, esto no va a impedir nada. De las 102 leyes, Arnaldo, 22 fueron emitidas en esta legislatura. Es decir, en dos años. Y la evaluación exposta de las leyes no se está dando. A menos que cause un conflicto como el caso de la ley de alcoholes. Te voy a mencionar otra ley que yo la veo absolutamente inútil, la de la voluntad anticipada. Cuando ves cuántas personas han recurrido a ella, dices, bueno. Ahí discrepo y si quieres, venimos a un programa a debatir del tema contigo. O sea, aquí el planteamiento es, no es ante la voluntad anticipada. Si ahorita le preguntamos cuánta gente tiene el testamento, pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando de un testamento vital. Aquí más bien es, ¿cuánto tenemos que alfabetizar más a la población para este tema? Necesitas medidas complementarias. No, bueno. No basta aprobar una ley para que las cosas pasen. El Ejecutivo tiene que instrumentar. Lo que no basta, mira, yo escucho ahí un spot de la diputada Cano que va a promover una nueva ley para adultos mayores. Que le avise que acaba de publicarse en diciembre. Es decir, al parecer les ponen las frases que pueden ser muy simples. Pero si la ley va sin dinero, si la ley va sin las herramientas de instrumentación para hacerlo, no sirve de mucho. Entonces, 22 nuevas leyes, 64 reformadas. Estamos hablando de 90 de las 102 leyes. O sea, por capacidad de imaginación para cambiar las leyes hemos sido muy exhaustivos. O sea, hay que evaluar de manera más seria. Y luego presentan informe a los diputados y gastan dinero. La ley... Es un círculo. Pero la ley así lo marca. Es lo que te digo, mira. ¿Qué ustedes hacen? No, no. Bueno, el colmo de colmo. La iniciativa del Parlamento Abierto, la iniciativa del Parlamento Abierto dice, si el diputado no presenta un informe, está mal el Parlamento. Entonces, o sí presentamos o no presentamos, independientemente del costo. ¿Has visto candidatos, muchos de ellos que vienen de tomar licencia de la Cámara, quejándose de la ley electoral? Sí. Y ellos mismos hicieron y reformaron. Claro. Ahora, por fortuna que es otro de los temas. Si tú ahorita analizas en qué sentido se declaró cada persona, a lo mejor se aprobó en su conjunto, pero él votó en contra. Habría que analizar el comportamiento individual de la persona, que es otro tema de transparencia, que a veces utilizamos. Por eso, nuestra propuesta en este tema es hacerlo como cristal. Votas en contra, a favor, pues exprésate y manifiéstalo, ¿no? El Congreso de Guanajuato va a inaugurar próximamente y a estrenar unos edificios impresionantes, de primer mundo. Podría un poco la labor de los diputados también ser de primer mundo. Esa sería un poco la conclusión de esto, ¿no? Dime tu visión de la Cámara. Mira, yo veo una Cámara en la cual, primero, tengamos que tener muy claro esa caja de resonancia hacia tu distrito, a los intereses económicos de las empresas que ahí vivan, a los intereses comunitarios de las colonias o delegaciones rurales. En nuestro distrito solamente hay tres. Porque, mira, en nuestro distrito tenemos tres campos de golf. Y tenemos también dos polígonos con mucha violencia como piletas. ¿Cómo respondes desde la Cámara a poder llevarlo del distrito a ese lugar? Y el otro lugar, bueno, pues somos muchos polígonos en Guanajuato. Tú ya lo habías expresado en alguna ocasión. Pues solamente son 22 distritos. 33 por ciento. Son 22 solamente representación de... Más del 33 por ciento. Sí, claro. 14. Entonces, a mí me parece que es un exceso y que quién sabe qué representen en su momento. Que en su momento, digo, habremos qué considerar ese tema. A mí, yo veo un Congreso muy sensible a la ciudadanía y debatiendo los temas de frente, al menos con 94 indicadores de transparencia que marquen de cada diputado o diputada lo que tiene que estar haciendo. En los criterios también como el INCO propone, el candidato transparente, se hable de un parlamento abierto. Y creo que hay tarea por hacer. Y la otra parte que veo, un centralismo cada vez mayor en el país, que también les deja menos margen de maniobra a los estados y por lo tanto a sus congresos con estas leyes como las de la seguridad pública, que obligan a los estados a homologar, ¿no? Pues mira, desde 1917 se expresaba y se expresa todavía la Constitución, me va muy clara, que todo aquello que no está expresamente señalado para el gobierno federal le compete a los estados. Y la tendencia legislativa es hacerlo todo centralizado, es decir, que sea competencia del gobierno federal. No importa si sea una ley general o sea una ley federal, estos mecanismos, dijéramos, de concordancia entre los estados y los municipios es muy baja. Y por otro lado, en algunos municipios también los reglamentos con los cuales intentan instrumentar, pues está muy lejano de la necesidad misma de la ciudadanía. O sea, sí hay mucho espacio para la imaginación en esta Cámara a la que vas. Una pregunta más. ¿Aspiras a ser coordinador? Yo aspiro a ser coordinador de la bancada. ¿Ya lo estás platicando con tus compañeros diputados? No, bueno, primero es lo primero. ¿Quién define el partido? En el partido se lo define, el jefe estatal es una dimisión del jefe estatal. Muy bien. Entonces yo estaré esperando, como aspiro a ser legislador y que usted me dé su apoyo este 7 de junio, aspiro también ganar lo suficiente en esta unión ciudadana franca para poder ir trabajando en el futuro. ¿Perspectivas de cómo se va a componer la próxima Cámara? ¿Qué dicen las encuestas? Mira, las que yo conozco estaremos teniendo una mayoría en el Congreso y esperamos mayoría absoluta. Más que la de, más de 24 diputados panistas. O sea, 22 distritos y posiblemente dos. 22 y posible uno o dos plurinominales. ¿Va a alcanzar para tanto? Yo espero que sí alcance. Bueno, pues me estás hablando de que va a ser peor que el 5-0 del Santos. Yo espero que sí. Al menos así lo notamos. Mira, hoy otra vez en la mañana me pasó con este doble efecto que tú mencionas. Uno en el cual me dice, doctor, yo lo conozco y voy a votar por usted. Yo lo conozco y me dijo, ni me presente su folleto, yo voy a votar por usted porque con los, con doña Bárbara y sus... Es lo que te digo. Y sus socios. Son más los defectos del de enfrente que los méritos propios. Bueno, en mi caso no creo, en mi caso no creo porque yo no voy para acá, yo voy para diputado. ¿Y tu diputado anterior quién era? No, pues es un destudinado diputado, Daniel Campos Lango. Es uno del diputado más joven hoy de la... Sí, lo van a castigar ahora en estos días por pedir el voto. Pero es otro tema, ya. Muchísimas gracias, Jorge. A veces parecieron desvergüenzas. Si me pides un segundo nada más para definir un poco más en este espacio, siempre soy muy plural. Cuando yo me refería ahorita a cuando hablamos del ciudadano, porque eso es que tenemos que los ciudadanos, en el caso, llámalen al observatorio, llámalen al CCL, llámalen al que tú quieras, debe tener un mecanismo de contribución entre los que estás aspirando y lo que ellos proponen. Porque tú dices, bueno, a ver, yo voy a hacer el esfuerzo, somos 54, los queremos el esfuerzo para contestarle. Y si el esfuerzo de ellos es presentar una rueda de prensa, me parece muy poca difusión. Ojalá que sea un esfuerzo real para que realmente difundan más. Que se organice mejor. Vamos a invitar a Gustavo para preguntarles. Órale. Bueno, yo lo buscaré. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Y mucho éxito. Gracias. Ya necesito no decirle, está muy seguro. Héctor Jaime Ramírez Barba, candidato a diputado local, aspirante a coordinar el próximo Congreso, la bancada panista que él dice y asegura con toda la confianza del mundo que va a ser mayoritaria. Vamos a ver, falta poco para saberlo. Regresamos, tenemos otros candidatos todavía. Gracias.